¿Qué dice mi gente? Nosotros somos tus amigos de Grupo Rivales Saludazos al compa Freshland Bulls, al compa Danny, al compa Gaciel Jálese viejón, suena y dice O así no más al nacer Mis poros y menares Saben bien perfectamente Que empecé a respirar bien Hay de sospero a sospero Grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo Lo importante es que respiro Piensa en el olimpi sano Aire puro oxigenado Fresco respiro y suspiro Hay dolores y no hay pena Villarreal Porque mi madre Fosó su sangre en mil venas Y hasta morir la difiendo Porque me la dio de herencia Desecha y desvía real O negar y un buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Desecha y desvía real Mis abuelos y papás En estos seis siete más Chaire y es un apellido Que se hizo internacional Sonateo en el destierro Mi apellido he registrado En el vino chacaleño Chaideza el cristal plasmado Chaacala tiene la historia De nuestros antepasados Por herencia o el destino A la aventura nos vamos Como que nos van llamando Las fronteras del país Y al peligro el remolino Ganar, ser libre o morir A Toño nos liberó Tijuana nos secuestró A Balazos Mexicali Abaudelio mató Con Balazos murió José Reynosa testigo fue De milagro la contamos Dice Olegario Emanuel